Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... La transparencia gubernamental, continúa siendo salón de excesos, las flechas han clavado. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta o comentario, pues pueden contactarnos en el teléfono en cabina, es el 656-613-1113, o enviar un mensaje al WhatsApp, 656-609-0690. En cabina nos acompaña nuestro compañero Arturo Galarza, que se encuentra frente a los controles. Y les damos las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que brinda a UTEC BorderPlex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos en cuanto a capacitaciones, eventos, talleres, conferencias y cursos. Y como bien sabrán, pues cada jueves UTEC BorderPlex, pues les presenta a todos ustedes la oferta educativa en cuanto a habilidades tecnológicas. UTEC BorderPlex, pues es una organización que como les he comentado anteriormente, pues forma, está formada por varias instituciones educativas de nivel superior, así como empresas y asociaciones civiles. Y todos nos dedicamos precisamente a promover estas competencias digitales en los niños y jóvenes de Ciudad Juárez. Esto es para poder prepararlos en estos cambios, en esta transición digital que se está generando en la industria y en el mercado laboral. Con los programas que nosotros ofrecemos enfocados en la educación STEAM, pues proporcionamos a todos los niños, pues las herramientas básicas para que ellos puedan visualizar en un futuro alguna carrera profesional o técnica, ¿verdad? Que les ayude a obtener precisamente estas competencias que se buscan en la industria en Ciudad Juárez. Y, pues, de esta manera queremos impactar en nuestra región, hacer una región, pues, competitiva y que atraiga al desarrollo y a la inversión en nuestra región. También los invito a que visiten el Facebook de UTEC BorderPlex, en donde podrán encontrar a las instituciones que forman parte, así como la oferta educativa, así como la oferta educativa, o pueden también enviar un correo electrónico a UTEC BorderPlex, arroba gmail.com. Y, pues, el día de hoy, como es cada jueves, tenemos un invitado especial, donde nos platica sobre su experiencia y la institución a la que representa. En esta ocasión, tenemos como invitado a Emanuel Estupliñán. Él es delegado del Instituto Chihuahuense de la Juventud en Ciudad Juárez. Él cuenta con 22 años, es un jovencito estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También, pues, es una persona que está especializada en el Departamento de Registro de Información de Seguridad de la Secretaría del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Eso fue durante el 2019 y parte del 2020. Ha sido diputado juvenil en el departamento, en el Parlamento Juvenil Chihuahuense, durante el 2019, en el Congreso del Estado de Chihuahua. Es coordinador general de Juventud Jurídica desde el 2019 a la fecha. Ha sido director municipal de la Alianza Global de Jóvenes Políticos en Ciudad Juárez. También es miembro de Activo de Acción Juvenil Juárez. Él obtuvo el primer lugar del Club Rotario Juárez Chamizal durante el 2015 al 2016. Cuenta con experiencia en ventas y asesoría de imagen personal en el sector privado. Y participa en capacitaciones de temas como liderazgo, calidad y actitud en el servicio, así como participación ciudadana y humanismo político. También tiene una cualidad artística, es baterista y percusionista, con campeonatos en concursos estudiantiles y en el ejercicio semiprofesional. También gusta de la danza folclórica. Ha participado en campeonatos estatales y ha participado en festivales y congresos nacionales. También ha sido colaborador logístico y técnico en el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. Así que pues tenemos aquí un joven con mucho interés de lo que es la labor social, de realzar la cultura mexicana y pues ahora está a cargo, ¿verdad? Del Instituto Chihuahuense de la Juventud y le damos la bienvenida a Emanuel Estupiñán. ¿Cómo estás, Emanuel? Muchas gracias, Adriana. Este, todo bien, gracias a Dios. Gracias ahí por, ya, aquí yo también estaba haciendo remembranza de cada parte. Muchísimas gracias por este espacio y agradecido también con el auditorio. Muy bien. Bueno, pues Emanuel, a ver, platícanos, ¿qué es el Instituto Chihuahuense de la Juventud? ¿Qué es una dependencia? ¿Qué es? A ver, platícame. Bueno, pues sí, antes de que, de, de platicar cualquier cosa, pues, ¿qué es el Instituto? Bueno, el Instituto Chihuahuense de la Juventud, a simple rasgo, es la instancia de gobierno del Estado que se encarga del tema de las juventudes, de toda la agenda de juventud. Pero, si ya nos vamos, pues, más específico, es un organismo descentralizado, este, es decir, no es una dependencia tal cual de gobierno, sino que, pues, es un órgano gubernamental que se encarga del tema de las juventudes, que tiene como cabezora, como cabecera el desarrollo social, es decir, la Secretaría de Desarrollo Social. Pero nosotros somos descentralizados y nos encargamos, pues, de todo el tema de juventudes, de empoderar, también, este, pues, dar apoyos, brindar servicios directos a las y los jóvenes. Y, pues, no solo esto, sino que también no queda un esfuerzo aislado del mismo instituto hacia las y los jóvenes, sino que también, este, sino que también hace esfuerzos en conjunto con otras instituciones, otras dependencias e instancias gubernamentales dentro del mismo gobierno del Estado, pero también con municipios e incluso coayudando con la federación para las y los jóvenes de Chihuahua. Eso es lo que hace el instituto a grandes rasgos. O sea, podemos decir que es la inclusión de los jóvenes en las actividades del gobierno, en qué actividades específicamente. pues, es, pues, sí trabajando parte de la inclusión, o sea, el término inclusión, sino que, en general, es el, lo que abarca, en general, todo lo que hace el instituto, es el empoderamiento de las y los jóvenes a través de una perspectiva de juventudes. Dicha perspectiva, pues, es donde las y los jóvenes, pues, se ven, se ven a ellos mismos y también la sociedad los ven a, ven a las y los jóvenes como un actor social de cambio. Es decir, que no nada más como que, ah, pues, sí, pues, los chavos, ¿no? Como, como regularmente se dice, o como se puede ver, sino que, en realidad, son un sujeto en la sociedad de cambio y de acción, este, y que no solamente son este fondo poblacional a futuro, sino que son el, el presente y también el futuro. Entonces, el Instituto Chihuahuense de la Juventud, ¿cómo, cómo llega a los jóvenes? ¿Los buscan en algunas escuelas o iglesias? ¿Cómo, cómo es la conexión del instituto ya en sí con los jóvenes? La conexión, pues, es actualmente, pues, como en todo, ¿no? O sea, digital es mucho de los acercamientos que tenemos actualmente. Pero, a nivel de Estado, pues, tenemos una oficina central que está en la ciudad de Chihuahua, en la colonia centro, ahí ustedes pueden llegar y se acercan, las y los jóvenes pueden acercarse directamente al instituto. En el caso de Ciudad Juárez, por ser un caso específico, donde está el mayor número de jóvenes y la mayor concentración poblacional, pues, tenemos esta oficina de enlace que, pues, me honra en este momento, pues, llevar la titularidad y la arquitectura al departamento, donde somos el enlace con las juventudes juarenses que, en fin, pues, hay que atender. Sí, llevamos el trabajo burocrático, como quien dice, en la oficina y de esperar a que vengan las y los jóvenes, pero también nos encargamos de acercarnos con organizaciones de la sociedad civil, con escuelas, a las colonias, directamente, pues, tenemos ferias de servicios junto con la Secretaría de Desarrollo, la Subsecretaría de Desarrollo Social, perdón, con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, donde nos acercamos directamente a las colonias y ahí ofrecemos los servicios del mismo instituto. Es decir, vamos y buscamos a las y los jóvenes, con sociedad civil organizada, que son asociaciones civiles que trabajan con jóvenes, con ligas de fútbol, ligas de béisbol, con grupos de danza y demás. Así tenemos, pues, varios acercamientos. Y que, que los jóvenes, bueno, cuando ustedes contactan, bueno, ahorita vamos a un corte, luego me platicas cómo, cómo es el proceso cuando los contactan. Regresamos en un momentito. Excelente. Te puedo comentar que ahorita estamos, nos están escuchando, ¿verdad? Nuestros compañeros y amigos en las redes sociales. Sobre el Instituto Chihuahuense de la Juventud, podrías comentar, ¿cuándo fue fundado? ¿A partir de qué fecha inicia sus operaciones? Te estaría mintiendo. Sí tenía el dato, pero no lo, no lo tengo ahorita aquí a la mano. Pero su fundación sí ya viene, este, de administraciones pasadas. Pero lo que sí es que cuando entra la actual administración encabezada por licenciado Javier Corral Corrado, se, se reforma y se le da un nuevo sentido. O sea, se analiza en realidad qué es lo que está haciendo, qué es lo que debiese de hacer. Y, y pues se reformula y se establece una, una agenda estatal de juventudes que se llama Fuerte y Claro Chihuahua, que en su momento encabezó los esfuerzos, la que en su momento fue directora, la actual diputada Marisela Terrazas, y después continuó con estos esfuerzos la licenciada Lucero Nieto Romero. Pero sí, o sea, nace, pues renace, por así decirlo, en dos mil dieciséis y lleva ya un cauce específico con acciones claras y específicas, presupuestales y demás, a partir de dos mil diecisiete, que ya existe esta agenda estatal de juventudes, con metas fijas, acciones fijas, este, por realizar. Entonces, sí, desde esta administración se reformula. ¿Y tú cuánto tiempo tienes ahí, elaborando o haciendo, prestando un servicio, Emanuel? Pues, tal cual en el Instituto Chihuahuanse de la Juventud, por, por otras causas, pues yo, este, pues colaboro con él mismo, en cosas mínimas, este, desde dos mil diecinueve, yo creo, con dos, tres acciones, pero ya formalmente a trabajar como tal, en dos mil veintiuno, precisamente el, el primer día de enero, yo ya estaba acá, de este lado, pues ya trabajando netamente en las y los jóvenes. Ya regresamos con nuestros amigos de Radio, de Radio Mexicana, y lo que le quiero preguntar a Emanuel, los, cuando ustedes visitan escuelas o organismos donde hay concentración de jóvenes, el, ustedes, ¿qué, qué es lo que hacen? ¿Los, los reclutan o, o solamente les ofrecen los servicios y qué servicios les ofrecen? Bueno, eh, como tal, no hay, pues está, está medio, medio, no es fuerte, pero se dice como es, pero no, no hay, no hay reclutamiento, no es, este, si bien se puede, se puede malentender a veces de que, bueno, pues el Instituto Chihuahuanse tiene como que a todos los jóvenes aquí, a cierto número de chavos, pues no como tal, si hay, si hay un número de jóvenes importantes que siguen nuestras, que siguen nuestras actividades al pie del cañón, o sea, súper bien, pero la intención del mismo Instituto es ser el gestor y ser este, este nexo de la sociedad civil, los jóvenes, con el gobierno, ya que pues nosotros somos descentralizados realmente, pues es una institución, pues que tal vez no se equipara con, no sé, una Secretaría de Desarrollo Social, que es un monstruo, este, de dependencia, ¿no? Y, pues nosotros simplemente a veces de lo que nos encargamos es encauzarlos de, a ver, ¿qué necesitas? Nosotros te ayudamos en un programa y, pues, te vamos para acá. En cuanto a los servicios que ofrecemos, pues es esta parte de la gestoría, del trabajo de la mano, de, pues tal vez apoyos actualmente, y por el tema de COVID, pues a los jóvenes, a las y los jóvenes, perdón, les llevamos apoyos con kits anti-COVID, que son, este, es una mochilita con su gel antibacterial, un cubrebocas, este, un termo, o a veces una libreta y cositas así que van variando, pues para que ellos lo puedan utilizar ahorita, que puedan retomar sus actividades, pero en tiempos de pandemia. Dentro de uno de los servicios que, pues, nos enorgullece en el instituto y que es de los principales programas, y de hecho acá tenemos un cuadrito, es el programa Chidamente, que es un programa de atención psicológica totalmente gratuita para todas las y los jóvenes chihuahuenses. Este servicio, pues, actualmente se está dando en línea, pero, de todos los registros en línea, cuando no estaba la pandemia, se estaba dando en sesiones presenciales. La verdad es un programa muy noble, que atiende una causa, pues, la verdad, muy fuerte que pasa en las juventudes chihuahuenses, siendo que Chihuahua es el primer lugar en suicidios juveniles. Entonces, atendiendo a esa problemática social, se aplica esta política pública por parte del Instituto Chihuahuense de la Juventud, de la mano con el Instituto Chihuahuense de la Salud Mental, en el CHISAM, para, pues, llevar esta atención psicológica y este bienestar psicológico para las y los jóvenes. Y entre, pues, otros servicios, ¿no? O sea, de vinculación y, pues, un posible apoyo económico. Actualmente estamos con este recorte presupuestal que se nos vino en 2021, pero también contamos con ciertos apoyos económicos en temporada regular. O sea, que ustedes pueden gestionar algún tipo de becas para los jóvenes. Sí, como le comento, somos, pues, un órgano también gestor y vinculador con otras instituciones. Por ejemplo, pues, no sé, se acerca un chavo, oye, pues, ¿sabes qué? Tengo esta situación que tal vez él no sé, por X o por Y razón, no se acercó directamente con la dirección de la escuela en la que pertenece, pues, nosotros le ayudamos y, pues, lo llevamos de la mano en estos procesos, en estos distintos procesos que se pueden llevar a cabo. Ah, ok. Hace rato comentaste, ¿verdad?, que en Ciudad Juárez es donde se encuentra el mayor, la mayor población de jóvenes. ¿Tienes algún estimado del número de jóvenes que habitan Ciudad Juárez? Estaría, le digo, no tengo el dato ahorita, siempre lo menciono, pero sí es un número importante. Estamos hablando en porcentajes del Estado, estamos hablando de que un 30, casi 40 por ciento de la población joven está en Juárez nada más. Entonces, sí, sí es un número importante de jóvenes en el Estado que se encuentran aquí en Ciudad Juárez, y, pues, a los que hay que darles atención directa o a través de la sociedad civil organizada. Ah, muy bien. También, con respecto a ser de los servicios que mencionabas, ¿tendrán también algún programa o servicio de salud, o tanto salud física como de salud mental? Pues, de salud mental es la que tenemos así propiamente, que es nuestra, casi en su totalidad. A menos de casos, pues, ya un poquito más fuertes que si los canalizamos con Ichizami. Pero en temas de salud, pues, sí hemos llevado, y es una de las tareas que también se ha propuesto del Instituto por otra problemática social que existe, que es el embarazo adolescente y juvenil. Ante ello, pues, llevamos muchísimas, muchísimas pláticas, muchísimos, muchísimos talleres de salud sexual a las y los jóvenes a través de las escuelas donde, pues, nos abren las puertas y los, este, pues, los auditorios con las y los jóvenes donde, pues, se le da estas pláticas de salud sexual que son muy, muy, muy necesarias para todas las y los jóvenes. También, pues, también se llevan algunas actividades de salud física, también parte de, pues, puede incluirse, puedo ahí hacer el nexo, esta parte también ecológica, o sea, de todo el tema y este eje de la agenda estatal de juventudes que es la ecología, también llevamos pláticas en cuanto a ello y que, pues, ayudan hasta cierto punto a llevar una noción de una vida más saludable no solo de nuestra persona con nosotros mismos, sino de nuestro entorno a con nuestra persona. Y siendo también uno de los ejes, pues, el tema de la salud y la inclusión. Entonces, sí es, sí es un tema que llevamos muy a cabo, pero muchas veces, muchas de las veces nos toca canalizar a los jóvenes con otras instituciones, pero también el instituto brindando siempre esta puerta y estos puentes de los jóvenes hacia el órgano gubernamental. Ok. También, algunas organizaciones que trabajan con muchos jóvenes, ¿ellos también pueden acercarse al instituto para obtener algún apoyo? Claro que sí, pues, muchas veces el apoyo que se le da a las instituciones, pues, es estar trabajando con ellos de la mano y, por ejemplo, este, que, ay, pues, tenemos un taller, que queremos impartir un taller en cuanto a este tema. A ver, vamos a hablarle a tal institución. Y ya, pum, nos contestan. O bien también nos habla alguna institución, por poner un ejemplo, Tenda di Cristo, que ha trabajado desde el día uno muy de la mano con esta administración y con el instituto. Oye, ¿sabes qué? Pues, tengo unos chavos que están interesados en aprender a cortar cabello al estilo del barbershop. Ah, bueno, pues, nosotros nos entregamos de buscar un posible ponente o alguna institución de gobierno del Estado que esté dando esta capacitación y los canalizamos y le entregamos a las y los jóvenes este tipo de capacitación. Y cositas así. Este, es parte del día a día de la labor del instituto, donde, pues, las y los jóvenes quieren tal cosa o buscan o les interesa, pues, vamos a buscarle para, pues, para traerles esto. Y sí, o sea, el instituto se ha hecho de muchos aliados. Si te los menciono todos, sí serían muchísimos. Acabamos en mayo del siguiente año. Este, pero sí, o sea, son muchísimos las y los aliados que han participado con el instituto y, pues, que las puertas están siempre abiertas para una colaboración, para alguna participación, siempre y cuando sea en pro de las y los jóvenes chihuahuas. Ah, ok. Ah, pues, está muy interesante. Entonces, cualquier organización o también escuelas, ¿no? Que necesiten, pues, estos tipos de apoyos, se puede hacer esta alianza mediante convenios o cómo se realizan. Muchas veces queda siendo una como colaboración tácica, es decir, pues, sin algún positivismo, pero en caso de que sea necesario, sí llevamos acá un convenio, sí llegamos a acuerdos de colaboración con X o con Y institución en base a tal eje. Igual, se plantea la situación, lo podemos ver en cuanto a ciertos términos, este, que la ley estatal de juventudes, que es de, que cabe mencionar que es vanguardia legislativa a nivel nacional, este, pero bueno, de acuerdo, de acuerdo a la ley de juventudes y, pues, todo el, todo el marco jurídico del instituto nos permita generar un convenio, pues, adelante, sin ningún problema, pero lo que, lo que sí se puede hacer son acuerdos de colaboración y, pues, acuerdos tácitos de, oye, pues, te ayudo, me ayudas y así, y así nos vamos. Ah, muy bien. Emanuel, tengo entendido que el día 12 de agosto fue el día internacional de la juventud. ¿Qué me puedes decir al respecto? Pues sí, el 12 de agosto es el día internacional de la juventud. Respecto a ello, pues, obviamente, ahí tuvimos algunas activaciones en redes sociales, muchos, pues, muchos actores sociales jóvenes también se sumaron a ello, otros actores sociales que, pues, ya no son jóvenes, pero sí estuvieron reconociendo esta, esta, esta fecha y, pues, el mismo instituto y, pues, también que es parte de lo que nos atañe en esta, en esta entrevista, pues, no solamente se queda en el 12 de agosto para festejar, sino que sí, el 12 de agosto es el día reconocido internacionalmente, pero el instituto lleva a cabo, pues, esta labor de generar todo el mes de agosto el mes de las juventudes, llevando, pues, distintas actividades para las y los jóvenes en, pues, en el evento insignia del instituto que es, que ya se generó como evento insignia, que es el encuentro estatal de juventudes. y, en Ciudad Juárez, bueno, yo me di cuenta, verdad, que acá en Chihuahua hubo actividades deportivas, en Ciudad Juárez, ¿qué, qué actividades se han estado realizando por el Día Internacional de la Juventud? En Ciudad Juárez, precisamente, hemos llevado actividades en línea por el mismo tema de pandemia, ya se nos están abriendo algunos espacios, tuvimos ahí colaboración con, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fuimos invitados, este, a un mini encuentro que tuvieron con, con Breakdance y demás, este, batalla de rap, cosas así, distintas. En el marco del encuentro de juventudes, tal cual aquí en Juárez, vamos, de hecho, este próximo sábado vamos a llevar una actividad de reforestación y de entrega de balones y de kits y de, este, pues, un apoyo ahí en una cascarita de fútbol en una, en un campo de, de la colonia de las Aztecas que, que, pues, es muy concurrido pero que sí se encuentra en una situación incluso, pues, podría decirse de abandono donde, pues, una reforestación sí pudiera acompañar y, pues, estos apoyos gubernamentales para las y los jóvenes principalmente. También hemos llevado, pues, entregas de kits a distintos, a distintas organizaciones, tenemos, actualmente ya está corriendo, bueno, ya terminaron desde hace rato, pues, llevamos un, se llevó un curso de breakdance y de hip hop al CERSAI número 3, este, con estos jóvenes que se encuentran en un proceso de reinserción, este, por algún, este, hecho, pues, delictivo o antisocial como también se dice, pues, le llevamos estas oportunidades para alentar a este proceso, este, de, de reinserción social dentro de, pues, otras actividades, ¿no? Que igual ahorita entramos en un poquito de detalle con ellas. Tendrás ahí la, la agenda que luego, luego estaría bueno, Huerta, pues, darla a conocer. Ah, claro que sí, eh, si hay tiempo, pues, la soltamos de una vez, ¿sí? Sí, yo creo que después de el corte, ahorita me están informando, ¿verdad? Que vamos a, a un corte y regresamos en unos minutos. Ok, súper bien. Entonces, estamos ya en el corte. Estamos en el corte, ahorita, pues, nos están escuchando los amigos que están conectados a, a los medios digitales. bueno, yo me encuentro ahorita aquí en Chihuahua y tuve una grata sorpresa porque, eh, tuvieron un evento con patinetas, skyboarding, algo así, en, en el parque extremo de, de la avenida de la cantera y, y les fue muy bien, estaban muy entusiasmados y le comentaba a la persona que me, que me, pues sí, que me informó, ¿verdad? De ese evento que porque no lo hacían más seguido porque estuvo muy bien, muy bien organizado los, los jóvenes participantes pues se ve que, que le echan muchas ganas y que sí dominan la tabla. Entonces, pues viendo los Juegos Olímpicos, que ya es un deporte que ya está incluido en los, en los Olímpicos, estaría fabuloso que los, que los jóvenes que, que les gusta este deporte porque es lo, en lo que practican en la calle, ¿verdad? que tuvieran estos, estos apoyos, patrocinios para que se prepararan para los próximos Juegos Olímpicos, qué maravilloso sería, ¿no? Porque curiosamente muchas veces en los Juegos Olímpicos los que dan la sorpresa son, son los deportes que menos pensamos que dominamos, ¿no? ¿Qué opinas? Pues en efecto y, y si es una gran, bueno, yo en lo personal, yo, yo no sé nada de skateboarding, alguna vez lo, lo intenté, pero fracasé tristemente, este, pero es un deporte que la verdad yo sigo mucho y pues admiro totalmente por ese control corporal que se debe de tener, pero sí, este como otros deportes que ciertamente no han sido tan visibilizados pues deben de tener un acercamiento tanto el Estado, entiéndase como todo el ente gubernamental, municipio, estado y federación, este, el Estado debe de tener la tarea de crear las condiciones pues adecuadas para que se puedan desempeñar estos deportes, pero al igual pues es responsabilidad también de la sociedad civil que son estos equipos este, de decir, ¿sabes qué? pues no, pues si la montaña no viene a mí pues yo voy a la montaña y de picar piedra y es una invitación que le hago a toda la sociedad civil, a todos los equipos, a todos los jóvenes de si pues no ven el apoyo o no ven algún, algún, este, alguna acción pues acercarse a las dependencias están en todo su derecho de oye, ¿sabes qué? Tengo esta idea ¿sabes qué? Yo practico este deporte y considero que es importante ¿crees que haya posibilidad de gestionar tal o tal o tal o tal? Tal es el caso de un equipo de roller derby que es un deporte también pues no muy sonado, no muy reconocido pero que termina siendo incluso emblemático de Ciudad Juárez ya que Ciudad Juárez pues ha ido a representar a Chihuahua y a México internacionalmente con este equipo que se llama All Star Juárez que tuvimos un acercamiento hace poquito estamos en pláticas con el Instituto Chihuahua del Deporte para brindarles un espacio donde ellas puedan entrenar y demás entonces esta es la invitación y la notación que yo tengo en cuanto a este tipo de deportes no muy reconocidos o de nueva creación o de nuevo reconocimiento pues sí que se acerquen con las instancias gubernamentales piquen piedras sean cuchillito de palo para que pues se puedan hacer gestiones en favor de pues de su deporte y de la longevidad del disco Ok, bueno pues ya regresamos aquí con nuestros amigos radioescuchas de Radio Mexicana y pues comenta Emanuel ¿verdad? que los jóvenes que interesados en el deporte y cualquier otra actividad ¿no? artística de innovación pueden acercarse al Instituto Chihuahuense ¿verdad? de la juventud y buscar como comentabas ¿verdad? hacer el cuchillito de palo y buscar siempre a los recursos apoyos para para poder fomentar ¿verdad? estas actividades en los jóvenes que son tan creativos y que tienen pues y tanto tanta energía y damos pendientes aquí con la agenda ¿no? de estas actividades que se están realizando en el encuentro de juventudes a ver si nos puedes compartir la agenda claro que sí bueno pues principalmente hay que igual ya lo había comentado anteriormente pero vale la pena mucho recordar ¿qué es el encuentro de juventudes? es pues es este espacio donde bueno uno es el evento insignia de gobierno del estado en cuanto a jóvenes a las y los jóvenes este donde se generan espacios de empoderamiento de capacitación de esparcimiento y de crecimiento para las y los jóvenes entonces es un espacio la verdad muy padre y pues que ya se lleva es la quinta edición es la quinta vez que se lleva a cabo por medio de esta de esta administración ya comentado encabezada por el licenciado Javier Corral Corrado entonces es la quinta vez que se hace pero no solamente queda ahí sino que cobra cierta relevancia porque uno es el cierre de nuestra administración dos viene después de de la parte más crítica de de una pandemia del SARS-CoV-2 COVID-19 que pues vino a cambiar todo el panorama histórico social político económico y todo entonces vino a traer muchas muchas cosas un impacto social grandísimo entonces por eso cobra una relevancia porque con esta pandemia trajo a detonar otras problemáticas como lo había comentado problemas psicológicos en términos de depresión de ansiedad incluso de tendencia a suicida que igual ya lo estamos atendiendo conchidamente este traje pues también este vienen otras cosas este estragos como pues la deserción escolar incluso pues el cierre de todas estas actividades recreativas y pues la imposibilitación de las mismas como pues no sé tal vez irte al parque a jugar un rato fútbol a echar bola como dicen ¿no? entonces este tipo de de toda esta problemática social vino a detonar vino a detonarlas muchísimo más y con el encuentro de juventud en este año estamos buscando pues generar mejores espacios este donde pues ellos se puedan este pues otra vez desenvolver y pues atender estas problemáticas dicho esto pues ya se arrancó el encuentro estatal de juventudes el día 7 de agosto con una reforestación en la en el municipio de Aldama en ciudad de Aldama este donde también se recogió basura se recuperaron algunos espacios públicos este de la mano de jóvenes del mismo municipio también el 13 de agosto se llevó una reforestación allá en ciudad de Chihuahua este pasado el 16 de agosto se estrenó una obra que se llama Confusiones este está muy padre la verdad la pueden encontrar tengo entendido que en este la página del Festival Internacional Chihuahua que va en torno también a cosas de salud sexual de relaciones interpersonales entre jóvenes este relaciones amorosas donde se debe de 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 mejorar luego también del 16 al 20 de agosto que acaba de que está de hecho en curso se está llevando un un taller de elaboración de cómics donde pues las y los jóvenes que les interesa este tema pues pueden aprender cómo elaborarlos términos de trazo de narrativas y luego también como ya lo había comentado este curso de breakdance hip hop y rap este para las y los jóvenes que se encuentran en procesos de reinserción social tanto en CERSAI número 3 que está aquí en Pares y como CERSAI número 1 que está ahí en Ciudad Chihuahua se están llevando estos cursos también está directamente a una asociación civil que se llama Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia que trabaja con muchos jóvenes en en un post proceso de reinserción social ya que salieron del CERSAI este se le está dando un curso de emprendimiento este curso es para pues todo todo lo básico para emprender algún negocio para la autoempleabilidad y el empoderamiento de las y los jóvenes que pues después de un proceso como este pues sí es más que necesario también el día de hoy de hecho en la mañana arrancó arrancaron estos foros de mujeres en la ciencia que pues tanto en Juárez principalmente como en todo el estado de Chihuahua pues nos hemos caracterizado los últimos cinco años este por este pues aumentar este tema de la innovación del desarrollo económico de de pues traer estas nuevas tecnologías a nuestro estado y pues qué mejor que el que las jóvenes ¿no? que tienen pues ejemplos muy grandes en estos foros van a estar participando pues este personas con renombre en este tema de la ciencia donde las las jóvenes chihuahuenses interesadas en el tema de la ciencia innovación tecnologías y demás van a poder ver un ejemplo este en quién pues en quién basarse y en quién tener aspectos y pues también tenemos un foro tenemos también un foro de de participación juvenil perdón una mesa de participación este para una mejor salud sexual con diferentes entidades con padres de familia con jóvenes con alumnado este pues también para este tema de la salud sexual y reproductiva tenemos este mismo fin de semana un game weekend que este es en torno a los deportes digitales en cuanto a los videojuegos que pues uno lo dice no pues capaz si van a jugar videojuegos los chavos no no es solamente eso sino que se les va a enseñar a las y los jóvenes a cómo innovar a cómo animar a cómo este pues elaborar un videojuego como tal y cómo poder emprender en esta industria creciente que es de los videojuegos que la verdad pues es de estas industrias que se vienen súper súper fuertes que ya ahorita pues nos comentaba nos comentaba Sarina que también están en esa en esa causa ¿no? entonces de la innovación y las tecnologías tenemos eso también tenemos este de la mano con una organización no gubernamental que es HeForShe que es iniciativa de ONU mujeres que trabajan en esta parte y este tema tan pues tan fuerte que es la paridad de género que de ahí nace HeForShe y pues nos va a estar ayudando con pláticas de salud mental de amor en tiempos de redes sociales esa plática está muy buena se la recomiendo justicia con perspectiva de jóvenes caminando hacia la igualdad todo este tema de la paridad de género igualdad de género de género perdón y luego también una última esto va a ser 23, 24, 25 de agosto la del 25 es la de máscaras de la violencia esta esta plática está muy padre porque habla de la violencia en las relaciones amorosas después en Ciudad Chihuahua de manera presencial se va a llevar a cabo un foro de participación juvenil donde pues se habla de la participación ciudadana como jóvenes y quienes van a estar en este foro van a estar las algunos de las y los consejeros del consejo estatal de la juventud que es un órgano representativo de los jóvenes que pues termina siendo descentralizado el mismo Ichikup pero el Ichikup pues va de la mano con este consejo estatal de la juventud donde se representan los jóvenes y van a poder tener las y los jóvenes pues ejemplos de oye si puedes participar si puedes levantar la voz si puedes este abrirte espacios de empoderamiento y este pues serían más o menos todas las actividades después ya un cierre allá en Ciudad Chihuahua este lastimosamente nada se va a poder llevar allá pero este va a estar muy padre y para todas estas actividades hay un link de registro que es bit.ly encuentro de hub 21 igual ahorita se los compartimos este por ahí lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales que es Instituto Chihuahuanse de la Juventud y perdón E.I.Chicub Juárez ahí pueden encontrar toda esta información e incluso más de todo lo que vamos a estar llevando a cabo la verdad es que nos metimos en la mayoría de los temas que pues nos atañen y que pues trajeron pues trajeron alguna este problemática social fuerte como los como lo es la salud sexual y reproductiva la salud mental el tema del autoempleo del pues del emprendimiento nuevas tecnologías y hasta ahí diría la agenda en grandes razones pues se ve muy se ve muy completo porque manejan aquí en esta agenda cuestiones ecológicas deportivas culturales culturales legales pues sí de emprendimiento y de tecnología entonces sí sí tiene pues sí de todos de todos los temas verdad está fueron dos semanas han sido pues muy intensas no de actividades vamos ahorita a un corte y regresamos en unos minutos ok perfecto ojalá que fuera no cada año sino que fueran más recurrentes claro que sí sí igual este como como lo comentaba pues todo este todo esto porque en agosto pues porque es el mes de las juventudes en torno al día internacional de las juventudes y pues no pues no son esfuerzos aislados a agosto sino que muchas de estas pláticas y foros este por eso ahorita les hace la recomendación muchas de ellas las llevamos a cabo todo el año con secundarias con prepas con universidades este y con estos acercamientos que tenga alguna u otra institución les decimos ¿sabes qué? pues te ofrecemos esta plática pero ¿qué te parece si también metemos un tema de salud sexual metemos algún tema de este de ecología de compostas o sea tratamos de meter de todo en todas las épocas del año porque pues es parte de nuestro principal trabajo y en los municipios pequeños o bueno no tan pequeños este Camargo Cuauhtémoc Delicias Jiménez no sé ¿tienen ahí también algunas actividades? Sí a lo largo del año siempre tenemos actividades en este caso este por temas como lastimosamente presupuestales y pues ahí se cerraron algunas puertas pero no nos quedamos con las manos cruzadas sino que todas estas convocatorias son abiertas a todos los municipios contamos una muy buena y estrecha relación con las instancias de juventudes ¿qué son las instancias de juventudes? son esta parte de cada municipio que trabaja con las y los jóvenes por ejemplo hay municipios como Parral que no tiene un instituto tal cual pero que se hay una instancia de juventudes que se encarga de oye pues vamos a llevar tal evento para jóvenes vamos a llevar tal cosa y si nosotros necesitamos oye en Parral necesitamos ver este tema y este tema y este tema órale pues lo llevamos y es como que esta vinculación ¿no? y pues sí o sea por ejemplo incluso ahorita y me estaba pasando ya que menciono municipios chicos este tenemos se está haciendo una pinta de un mural en Huachoche este en una creo que es un edificio público y se está haciendo una pinta de un mural a lo que se convocó para pues para ver quién quería quién ganaba y demás y se está haciendo esa pinta de un mural en municipios chicos Ok ya regresamos con nuestros amigos de la radio y pues aquí nos está comentando Emanuel ¿verdad? que en los diversos municipios pues hay un hay una ¿cómo se le podría hacer? departamento hay un comité del consejo estatal de la juventud ¿se podría decir así? Pues es tal cual una instancia el consejo estatal de la juventud es otro órgano pero igual también hay hay dentro del consejo de representatividad de otros de otros municipios ¿y tienen actividades durante todo el año para que participen? ¿se pueden meter ¿verdad? a la página del instituto o en ¿en dónde tienen la información? ¿en el Facebook? ¿en la página? está en Facebook es la página de Facebook Instituto Chuanza de la Juventud y también tenemos página oficial que es www.ichicu.gov.mx tengo entendido este pero pero sí o sea ahí pueden seguir todas las actividades del instituto todas las convocatorias este si son si son totalmente abiertas las convocatorias ahí las encuentran a lo largo del año hay gente que incluso nos dice ¿qué onda? pues no sé cuál cuál actividad tienen si esta si la otra y la del otro mes o sea si tratamos de tener este bueno no tratamos sino que es nuestra nuestro deber tener actividad todo todo el año para las y los jóvenes ok entonces aquí en la agenda por lo que veo bueno pues queda todavía este 20 del 20 al 27 de agosto pues sí prácticamente lo que queda del mes ¿verdad? de actividades para que se inscriban entren a la liga de bit.ly diagonal encuentro de hoop 21 en efecto ahí ok en esa liga cualquier joven que quiera entrar a la a la conferencia o o que tienen más el game weekend cualquiera de estas actividades ahí selecciona la actividad que le interesa si entran a este link les va a pedir un mini registro nombre apellido edad y su correo electrónico entran ya y les va a aparecer como quien dice el menú de de todas las actividades y ustedes seleccionan ah sabes que pues me gusta esta le dan click se registran esa esa actividad les mandan un correo oye va a ser hasta ahora ta 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 y se mete y ya pues les dan los links de zoom este creo para algunas hay un grupo de whatsapp donde se les pasa la información pero si es directamente en ese link les abre el menú y ya ustedes escogen de todas las actividades habidas y por alto ok y los jóvenes que están en otros municipios pueden participar viendo nada más si totalmente total totalmente esta convocatoria es para para todo chihuahua para todos las y los jóvenes chihuahuenses que estén interesados en estos temas pues gracias al uso de las tecnologías y que con esta pandemia se aceleraron 5 o 10 años del uso de las tecnologías pues pues ya este pues muchos jóvenes este pueden pueden hacer uso de ello igual con algunas políticas públicas del mismo gobierno del estado encaminadas a la hiperconectividad en municipios muy chicos y rezagados pues ya es un poquito más posible muy bien ok bueno pues están invitados verdad todos los chicos y jóvenes que nos puedan estar escuchando visiten esta estas ligas y la el facebook para que puedan participar en todas estas actividades como comentaba emmanuel verdad pues está en este 12 de de agosto que se conmemora el el día internacional de la juventud pues ha extendido dos semanas en donde ha habido actividades muy interesantes y pues el día 27 es el último día es el cierre en la ciudad de chihuahua va a haber food trucks así que van a tener ahí bastante comida no sé en Juárez que como va a ser el cierre el cierre va a ser como lo comentaba va a ser un cierre único en ciudad chihuahua este si como lo comentaba pues lastimosamente hay algunos asuntos presupuestales que nos ataron de manos y pues si no se puede y nada más se realizará en ciudad chihuahua con conciertos de bandas locales va a haber food trucks va a haber también un bazar donde pues participan muchos emprendedores este de ciudad chihuahua incluso de otros municipios tengo entendido ok bueno pues para los que puedan asistir verdad este cierre no olviden llevarse su cubrebocas respetar la sana distancia me imagino que también ahí les van van a tener los controles sanitarios no y claro que sí va a haber este filtro sanitario toma de temperatura gel antibacterial incluso tengo entendido que se les va a entregar un cubrebocas este va a haber también souvenirs del instituto que se les pueden entregar y sí va a haber todas las medidas sanitarias posibles por parte de los food trucks por parte de los bazares y también pues en la parte de las bandas pues ahí están presentándose ahí en frente pero sí va a haber controles de sanidad ah pues muy bien pues me da mucho gusto de manera que un joven tan joven como tú estén a cargo ¿verdad? estén al frente de este instituto de este de este consejo que pues sí ustedes con con la juventud pues tienen mucha energía muchas ideas nuevas que desarrollar que implementar y pues que entienden verdad las necesidades de los chavos de tu edad de pues por lo que están pasando sobre todo pues con esta situación de la pandemia que ha afectado mucho precisamente el estilo de vida y pues se requieren estos espacios estas actividades para para integrar a los jóvenes para educarlos y pues claro esto debe de ser constantemente no nada más por ser el día de la de la juventud entonces pues me da mucho gusto conocer a un joven así como tú tan entusiasta y pues comprometido ¿verdad? con toda la con toda la sociedad así es que pues ha sido esta la entrevista pues muy agradable y te damos las gracias de parte de Utec BorderPlex y de también de de Radio Mexicana de 1300 en el programa de Solo Negocios Radio claro que sí pues esperamos contar con ustedes y contigo ¿verdad? en una futura sesión aquí de de Solo Negocios Radio y pues les recuerdo ¿verdad? a todos los radioescuchas que todos los jueves tenemos un invitado diferente en donde tratamos precisamente de hacerles llegar ¿verdad? esta información hay muchas muchas actividades en el estado en la ciudad en ciudad de Chihuahua ciudad Juárez para que siempre pues estén al alcance de todos ustedes entonces pues les procuramos ¿verdad? que hacerles llegar esta esta información para que participen y aprovechen que pues si no se puede dar ¿verdad? como en este evento todos los días exactamente la agenda como ya nos la comentó Emanuel bueno pues al menos pues tratar de alguna manera aunque sea una vez al año esperemos que después se puedan programar y que se sigan que se continúen ¿verdad? estas actividades de alguna manera para para todos los jóvenes que que tienen pues esos talentos tanto así que pues tienen esos talentos que ni cuenta se dan porque no hay esos espacios ¿verdad? pero bueno aquí les estamos presentando para que ustedes pues se anoten y participen es muy importante la la participación de todos ustedes dejen dejen a un lado la apatía y la comodidad de no hacer nada hay que hacer siempre porque los cambios pues están ahí se están dando y tenemos que actualizarnos constantemente ¿verdad? con esta participación y estos cursos así es que eh ten por seguro Emanuel que por parte de UTECH BorderPlex pues por ahí vamos a estar tocando puertas contigo para para poder este interactuar con ustedes ¿verdad? en los cursos de tecnología digital que tenemos y tenemos pues bastante oferta por parte de las organizaciones que forman UTECH BorderPlex entonces creo que podremos hacer algo en conjunto ahí muy interesante claro que sí con todo gusto muchísimas gracias Adriana este y pues a todos los este encargados de esta radiodifusora gracias por abrirnos este auditorio ya que pues muchas veces este se necesita alzar la voz y pues a veces necesitamos cámaras de eco ¿no? entonces les agradecemos muchísimo a nombre este bueno en mi caso de nada más la delegación del ICHIJU acá en Juárez este y a nombre de la directora del instituto pues a nivel estatal que es la la SHIF este de la maestra Adriana García Espejel créame que que el compromiso va a estar y pues también a nombre de esta administración ya saliente del licenciado Javier Corral jurado lo que se pueda lograr este en estos en estos en estas últimas semanas que nos quedan créame que el esfuerzo y el trabajo por las los jóvenes va a ser hasta el último día de esta administración y tenganlo por seguro que vamos a estar con las puertas abiertas bueno pues muchas gracias y les recuerdo a nuestros amigos que UTECH BorderPlex pues ahí tiene también en su Facebook toda la información de los cursos disponibles pueden visitar en el Facebook de UTECH BorderPlex o también si pueden tienen correo electrónico pueden enviar un correo a UTECH BorderPlex arroba gmail punto com también pueden enviarnos un mensaje para informarles verdad de todas las actividades que tenemos constantemente que son que son algunas entonces estamos disponibles ahí en la página de Facebook y nuevamente bueno pues le damos gracias al licenciado Alejandro Sandoval Murillo por este espacio que nos brinda de compartir verdad toda la información referente a la educación STEAM a la educación tecnológica en Ciudad Juárez nos vemos el próximo jueves hasta la vista gracias a ustedes bye bye agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a ver mexicana 1300 am contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet triple w punto solonegocios.mx facebook triple w punto facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios